Hola, ¿les puedo hacer una pregunta para la tele? Somos la televisión pública vasca. La vasca. ¿Conoces Euskadi o qué? No. ¿No lo conoces? No se me ha perdido nada. No se me ha perdido nada. Pues me entendía. Sé que soy buena gente. Somos buena gente, hombre. Pero no se me ha perdido nada ni allí. Pues... Como decís que no sois españoles. ¿Y usted qué haría con el nacionalismo? Quitarlos. Las comunidades, quitarlas. ¿Quitar las comunidades? Todo. Quitarlo todo. ¿Usted cree que eso? ¿Eres un facha? A ver, a ver, que esto se calienta. ¿Usted qué opina? ¿Usted no está de acuerdo con esto? Él me estaba diciendo que quitaría las comunidades. Totalmente. Este es un fachorro. Yo digo que España es el fachorro. Es un fachorro. Es un desgracia. ¿Qué quieres con este? Tienes que aguantarlo y joderte. Gracias, hombre. Por una vez que en un fachal da un cigarro a un finivista. Hemos venido a hacer un reportaje sobre la privatización de servicios en Madrid, la tele, la sanidad. No hay dinero. ¿No hay dinero? No, no nos llega para tantos. Hay que adelgazar. Lo primero tiene que ser el Estado. Tiene que adelgazar la cultura del Estado. Este, como lo tiene una madre, y la madre le mantiene y cuando no le da suelta los talegos, ¿no? Joder, porque tengo madre, joder, habrá tenido. Yo que soy un minero toda mi puta vida, y he estado picando carbón con lo más hondo de la tierra, me van a decir a mí ahora que me van a privilegiar a mí las medicinas, ¿no? Tócate los cojones. Vamos. Y este, que en su puta vida ha trabajado nunca. No he trabajado yo. ¿Usted no ha trabajado nunca? Debo que ir. Yo tampoco quiero que su amistad se rompa aquí por nuestra culpa. No, no, no. La amistad, sí, ya la tenemos rota hace tiempo. He trabajado. El de derecha y el de izquierda. Aquí no hay más leña que la carne. He trabajado. Pero si no ha cotizado una de las Seguridades Sociales... Coño, los seis años que he trabajado para la construcción. Y si no, hordiando la vaca. ¿A ustedes les está afectando la privatización de la sanidad? Bueno, los recortes en sanidad en la comunidad. No. No. Yo tengo mi médico, ¿me entiendes? Y me atiende mi médico. En absoluto. Incluso soy consciente de que hay que ayudar con un euro a la comunidad, para recetar. Para que a otros lo abusen. Tócate los cojones, Mariana. Me cago en Dios con el puto euro. Pero ¿y ese puto euro a dónde va? ¿Dónde está? Tienen mucha culpa los sindicatos. Porque aparte de ser un cáncer, están tomando este gobierno. Estos partidos de izquierda, precisamente, ¿me entiendes? Estos partidos de... Que aparte, nos han buscado la ruina más de dos veces. Más de dos veces. Quieren el poder, pero ¿para qué quieren poner? ¿Para qué? Un pobre y de derechas. Tócate los huevos. No cobre un puto duro. Del Estado. No tiene derecho a medicina, no tiene derecho a nada y sigue siendo de derechas. Tócate los cojones. Es un buen Dios. ¿Qué? Y venga. Y raca, raca. Venga, hasta luego. Y voy a salir de la televisión vasca. La televisión vasca, señor. Aquí no quiero que salga, pues es más famoso que el lute. Recuerdos a los vascos. Eso dígaselo a la cámara, mire. Que los nacionalistas... Recuerdos a los vascos. Que los nacionalistas estáis buscando la ruina al país vasco. Recuerdos a los vascos. Que ahí están. Gracias, señores. Muy amables.